Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No solamente en las rutas se han realizado manifestaciones y expresiones, ¿cierto?, de diálogo. Acá también, en uno de los edificios que se está levantando en pleno centro de Temuco, Pulnes, esquina San Martín, revisamos de inmediato imágenes de nuestro colega Carlos Morales. Hace algunos minutos, ¿cierto?, y desde hace algún, desde cerca del mediodía se está realizando un conversatorio entre trabajadores, ¿cierto?, y también integrantes de la Cámara Chilena de la Construcción que se adhirieron a esta jornada, ¿cierto?, de reflexión que se realiza en distintos puntos de la Araucanía, no solamente en una obra como la que estamos mostrando en este instante. Pero vamos a conversar de inmediato con la Presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudia Lillo. Ella nos va a entregar detalles, por favor, Presidenta, si nos puede acompañar por acá, un minutito. Presidenta, dale las gracias por recibirnos, que nos cuentes un poco por qué se da esta situación, cuál es el objetivo de reunir a los trabajadores y poder conversar durante algunos minutos, pero todo tiene un sentido, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad es que nosotros nos adherimos al paro de los camioneros, pero nos adherimos de una manera especial, una manera distinta. Y esta forma que nosotros estamos proponiendo es hacer un, detenernos en las labores diarias y por 15 minutos poder tener una pequeña conversación y reflexión sobre la violencia. Nosotros pensamos que la violencia no es solamente lo que le ocurre a los camioneros o lo que ocurre en el país. Yo creo que hay muchas escalas y tipos de violencia y de alguna manera todos nosotros podemos ser agentes de cambio en una sociedad que habite de una manera menos violenta. Y la conversación que tuvimos hoy día con nuestra gente tiene que ver con eso, justamente. Tiene que ver con cómo me desperto de la mañana, cuál es la actitud con la que yo me enfrento a la vida, cómo es la actitud que yo me enfrento a la familia. Y poder también reflexionar si eso aporta o no aporta a construir una mejor sociedad. Presidenta, bueno, le pregunto por el tema de la movilización de los camioneros. ¿Esto podría eventualmente generar algún problema en las construcciones, en las obras que se están desarrollando en la Araucanía? Hasta donde nosotros sabemos, el paro es para una toma de conciencia. Es una forma de decir, ojo, esto no está pasando. Ojalá que el mundo político lo pueda ver y se haga cargo finalmente de aprobar las leyes que se requieren. Todos necesitamos en esta sociedad que no haya más impunidad. Eso es lo más importante. O sea, no se puede trabajar en un lugar en que se puede pasar cualquier cosa. Piensen que no hay ninguna persona tomada presa por esto. Y llevamos, no sé, en los últimos 20 años más de... O sea, ¿en qué país ocurre una cosa como esa? Entonces, lo que están haciendo los camioneros, de alguna manera, es también decir, oye, nosotros somos un aporte importante a un país. Son los que nos transportan todos, son los que nos traen todos. Pero en el fondo es toda la sociedad la que está diciendo, por favor, no queremos seguir viviendo en un estado de violencia y que eso se normalice. Y lo que hay que hacer, bueno, cada uno tiene que hacer su pega. Y la gente del Congreso tendrá que hacer su pega también en eso. Presidenta, le pregunto si es muy anticipado quizás hacer un balance de esto. Me imagino que bajo este escenario la tónica será replicarlo en distintos puntos, seguir repitiendo, seguir conversando y buscando puntos de encuentro. Sí, tenemos que hacer una evaluación, pero nos parece la experiencia siempre, la experiencia de la conversación siempre es una buena experiencia. El escuchar al otro, el entender lo que le pasa, lo que me pasa a mí, el salir transformado el uno con el otro. Una buena conversación no quiere decir imponer lo que yo quiero que vean, sino que también escuchar lo del otro y salir transformado. Y estamos pensando seriamente, ya lo hemos hecho antes, estamos pensando seriamente en empezar a generar una dinámica de conversación permanente, porque en realidad eso es lo que podría hacer que tuviéramos una mejor convivencia y una mejor sociedad. Presidenta, le agradecemos por su tiempo y vamos a conversar con algún trabajador, a ver si nos puede recibir. Vamos a conversar para preguntarle también a ellos, ellos son los protagonistas acá de esta obra que está en construcción. Mire, todo casco amarillo, vamos a preguntarle acá al señor que está acá. ¿Cómo está el señor? Buenas tardes, su nombre. Gustavo Alcea. ¿Qué le parece esto? Muy bueno, muy bueno para nosotros porque es una enseñanza más que aprendimos. Porque el diálogo y hay muchas cosas. ¿Hay una relación de camioneros, toma una relevancia quizás distinta, este tipo de conversación, de diálogo? Sí, correcto. No, podría ser distinto en el tema de que podrían llegar a un acuerdo, podrían llegar a un acuerdo, conversando se llegan a muchas cosas, se pueden lograr muchas cosas conversando, el diálogo. Oye, ¿lo cambia el tema de usted casa? ¿Usted es jornal? ¿Usted es maestro carpintero? Jornal, jornal. Pero hago de todo. ¿Hay que hacerle a todo? Muy bien, le agradecemos, muchas gracias. Es parte, Miguel Ángel, de lo que... El centro de Temunco, junto a la movilización que realizan los camioneros en las rutas, también el gremio de la construcción se está adhiriendo a esta... con estas jornadas de reflexión, se están desarrollando en 200 empresas, 200 empresas constructoras principalmente de nuestra región de la Araucanía, que las invitaron a conversar, a dialogar, a buscar puntos de encuentro. Y vamos a conversar con Lorenzo Dubuá, él es también socio de la Cámara Chilena de la Construcción, porque ellos se adhirieron, ¿cierto?, a esta jornada. Vamos a conocer también su punto de vista. ¿Y qué le parece esta actividad que se está desarrollando? Vamos a invitarlo un minutito. Lorenzo, por favor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Carrillo en el estudio. Vamos a preguntarle de inmediato, ¿ustedes se adhieren, cierto?, a estas jornadas de reflexión, de conversación, de buscar puntos en común, ¿cierto?, bajo un escenario también que se vive con esta contingencia, de esta movilización de camioneros. Sí, yo creo que es momento de reflexionar y ver qué es lo que nos ha pasado como sociedad, qué es lo que está pasando, por qué la violencia ha durado tanto tiempo en esta región. Apoyamos el movimiento de los camioneros, porque en realidad en esta región, por 20, 30 años, ha ido aumentando la violencia, no hay gente presa, ha habido mucho daño, iglesias quemadas, camiones quemados, casas quemadas, gente de todo nivel ha sufrido. Entonces, creemos que es momento de que la zona, la macro zona sur, efectivamente, que está afectada, sea de una u otra manera considerada, a nivel central, y por los tres poderes del Estado que generen las leyes para que volvamos a tener la paz en esta región. Hoy día, nosotros estamos trabajando y por eso que convocamos a nuestros trabajadores, porque ellos también piensan lo mismo, queremos escuchar que este es un problema de todos, y como todos tenemos que resolver, y debemos pedir también a la autoridad que lo resuelva. Lorenzo, se lo preguntaba a la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción, si esta movilización se extiende, si este paro de actividades de los camineros podría generar un impacto en las obras que están en construcción, en el tema de materiales, por ejemplo. No, claro, en ese sentido nos afectaría, por eso queremos que el gobierno central, los parlamentarios, reaccionen, si hoy lo que le estamos pidiendo es que hagan su pega. Entonces, este es un llamado a atención y ellos deberían reaccionar, es decir, no tendrían para qué esperar dos, tres días, deberían hacer su pega. Y la idea es que con esto, efectivamente, produce mucho daño, nos afectaría mucho. Entonces, por eso que es importante que este llamado a atención sea escuchado en las cámaras de diputados, en el Senado, en el gobierno central, y se tomen las acciones y se haga un plan de trabajo, y decir, ya estas son las acciones, no vamos a sacar esta ley en tanto tiempo y a votar de esta manera. Muy bien, le agradecemos a Lorenzo Dubás, socio también de la Cámara Chérez de la Construcción, quien ha participado, cierto, de estas jornadas acá de reflexión, de diálogo, de buscar puntos de encuentro bajo una contingencia de Miguel Ángel que pone a la región de la Araujanía nuevamente a nivel nacional. y y y y y Gracias.